Una mujer residente del barrio La Paz manifiesta que se encuentra inconforme con la presencia de un cable que se halla sobre su vivienda y que no le ha permitido finalizar los arreglos que adelanta en el techo de la misma, generando inundaciones cada vez que llueve. El problema es que yo llevo rato yendo a la ESA, que me colabore con el cable, un cable que tengo encima de mi casa, que me está afectando emocionalmente y por lo que se me está entrando agua por la casa y todo eso, yo he ido. Y el reporte que cuando me visitaron, pues yo en el momento no me encontraba, pero yo llamé y me informaron que no, que esos eran cables de parabólica. Yo volví otra vez y entonces me dijo que tengo que pasar un derecho de petición, pero yo no puedo esperar porque mi casa se me está afectando y necesito que me colaboren con eso y he ido a un lado o a otro, pero siempre que tengo que pasar unas cosas y no hay tiempo para eso, por la situación. Señala que el cable pertenece a una vivienda vecina y afirma que ha tratado de comunicarse con los dueños, pero no ha recibido respuesta. Además, también se ha acercado a diferentes entidades con el objetivo de que le den solución, pero no ha sido posible. No, pues me toman nota, me dicen que no pase mi nombre por escrito al derecho de petición, pero de todas maneras yo necesito ver soluciones, no me han solucionado pues este percance, ellos dicen que es cable parabólica. Es un cable de luz que pasa hacia otra casa detrás de la mía y pues está encima del techo. Yo le he pedido el favor, pues con el dueño de la casa no lo he podido localizar, he ido donde la mamá de él y le he dejado la nota, le he dejado razón, le he dicho a la señora, mi esposo le mandó que di a un video de una noche que se nos inundó la casa, se nos entró el agua y pues no hemos recibido noticias tampoco de ellos. Que por favor me colaboren con ese cable porque estoy en reparación de la casa y que me solucionen algo. La señora María Incapié hace un llamado a la entidad correspondiente para que le brinden pronta solución a esta problemática.